Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Como les prometí, hoy voy a hablar acerca del bombardeo de amor o love bombing. Les voy a decir qué es love bombing, cuál es la diferencia entre love bombing y un hombre que realmente está muy interesado en ti, porque pueden ser muy similar, por qué razón algunos hombres hacen love bombing y cómo puedes evitar ser una víctima del bombardeo de amor. Entonces empecemos con qué es love bombing. Básicamente es cuando un hombre, bueno generalmente es un hombre, por supuesto que también puede ser una mujer, pero es menos común y además mis videos son específicamente para mujeres. Entonces es cuando un hombre te acaba de conocer y de inmediatamente te pone en un pedestal. Te dice todo lo que quieres escuchar, que nunca antes se había sentido así con alguien, que piensa que eres su alma gemela, que se quiere casar contigo. Pero actúa como si hubiera encontrado al amor de su vida y tú puedes creer que sientes lo mismo que él. Hay mucha química y atracción sexual desde el principio. Te da regalos desde las primeras citas sin que tú le digas nada. Todo se siente demasiado bueno para ser verdad. La relación se mueve muy rápido, hablan a cada hora, se están viendo casi diario. Tal vez se mudan juntos de inmediato o él te propone matrimonio de inmediato. Y luego casi de repente él cambia. Ya no es tan atento o tan cariñoso contigo. Puede que empiece a menospreciarte a veces de manera sutil. Trata de controlarte y finalmente te descarta. O tú terminas con él por su comportamiento y puede ser que él trate de recuperarte de nuevo haciendo love bombing otra vez y el ciclo se repite. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre love bombing y un hombre que realmente está interesado en ti y te lo demuestra y te lo dice? Porque puede verse muy similar ya que los hombres tienden a ser muy atentos y generosos cuando están muy interesados en una mujer. Y eso es lo que queremos. Pero me he dado cuenta que muchas mujeres tienen miedo de darle una oportunidad a un hombre que les demuestra mucho interés en el principio. Porque piensan que pueden estar en una situación donde están siendo bombardeadas de amor. Y consideran ciertos gestos como una bandera roja cuando ese puede no ser el caso. Así que vamos a repasar las diferencias. Al love bomber le vamos a llamar el hombre malo y el que sí está realmente interesado en ti, el hombre bueno. Ambos te harán muchas preguntas para conocerte. El hombre bueno porque te encuentra intrigante, está genuinamente interesado en saber más de ti. El hombre malo lo hace para sacarte más información y así poder usarla contra ti para chantajearte o controlarte. O para poder decir que tienen mucho en común y que son almas gemelas. O a veces son ellos los que hablan más y comparten demasiadas cosas personales sobre ellos para que sientas compasión por ellos y para que te sientas cómoda en también compartir más cosas personales acerca de ti. Ambos querrán pasar mucho tiempo contigo, pero el bueno te dará tu espacio. Si le dices que estás ocupada, entiende y no lo toma como algo personal. El malo te asfixiará, especialmente cuando primero se están conociendo, a cada rato te va a enviar mensaje o llamada telefónica, te quiere ver casi todos los días y no querrá darte espacio. Si intentas hacer algo que no lo incluya, se molestará o actuará como si lo traicionaste. Es demasiado posesivo y exige mucha atención. Ambos te van a elogiar, te van a decir cumplidos, pero el bueno lo hará más de vez en cuando, cuando es apropiado. Y serán elogios más creíbles, que te ves hermosa, que le caes muy bien. Y a medida que se van conociendo, esos elogios pueden volverse más intensos o más profundos, pero con el tiempo. El malo, desde las primeras citas, te va a halagar y piropear a cada rato y va a exagerar. Te va a decir cosas que nunca antes te habían dicho, que no creías verdad, pero que te gustan escuchar. Como que eres la mujer más bella del mundo, que no hay nadie mejor que tú, que eres perfecta, que quisiera que tengas sus hijos. Y si solo lleva un poco tiempo conociéndose, ¿cómo puede saber todo eso? Ambos pueden querer darte regalos. El hombre bueno podría darte algo más reflexivo o te escuchó decir que quieres o necesitas algo y quiere hacerte feliz o ayudarte, pero no esperará nada a cambio. El malo te hace grandes gestos o regalos, no necesariamente son reflexivos, pero es algo que lo hace quedar bien para que sientas un sentido de obligación, como que le debes algo y espera algo de ti a cambio. Y probablemente la revelación involuntaria más grande de que ese hombre solo te está love bombing es que no respeta tus límites. El malo querrá ir muy rápido. Él te empujará para tratar de que vayas a su ritmo más de lo que tú te sientes cómoda. Querrá llevarte a la cama más rápido de lo que tú quieres. Te va a decir te amo muy pronto. Cuando le digas que no o te vea dudando sobre algo, te va a decir que no lo pienses tanto, que solo dejes que las cosas fluyan. No respetará tus límites. El hombre bueno, a pesar de que quizás querrá que las cosas se muevan más rápido porque le gustas, será consciente y considerado. Respetará y honrará cuán rápido quieres moverte. Después de que un hombre que te está haciendo love bombing se da cuenta que estás apegada a él, todas las cosas asombrosas que hizo o dijo desaparecerán. Solo hará lo suficiente para mantenerte enganchada. Pero luego comienza la deshonestidad, los celos, el comportamiento controlador. Un día son increíbles, el otro día no lo son. Se vuelven sobreprotectores, te aislan de tu familia y amigos, te ponen en competencia con otras mujeres. Y love bombing puede ocurrir en cualquier momento en una relación para atraerte de nuevo. Después de una pelea, una ruptura, cuando lo descubres mintiendo o engañándote. Básicamente cuando estás cerca de darte cuenta de quién son verdaderamente. Y bueno, ¿por qué estos hombres te bombardean de amor? Podría ser al menos una de estas razones. Número uno, no quieren que notes que están dudando de ti antes de que puedan tomar una decisión final de si quieren estar contigo o no. Y muchas veces también están tratando de convencerse a sí mismos de que realmente sienten lo que dicen por ti. Número dos, están desesperados por amor. Se sienten solos, sienten que al mostrarte amor, ellos lo recibirán de ti. Y número tres, y la razón más común, están buscando a alguien a quien puedan usar y manipular. Decirle a una persona lo que quieren escuchar es la forma más rápida de generar confianza y ganar influencia sobre una mente simple. Por eso, ya que te ven apegada, empiezan a actuar controladores y comienzan a pedirte favores. Entonces, ¿qué tipo de mujeres corren el mayor peligro de ser víctimas de este tipo de hombres? Mujeres solitarias, desesperadas, con baja autoestima que no ponen límites. Mujeres codependientes que buscan validación. Estas mujeres no saben lo que valen y se encariñan demasiado pronto. No son felices estando solteras, buscan su felicidad en otra persona. Ellas anhelan encontrar el amor. Estos hombres pueden oler su falta de amor propio y su desesperación por conocer a alguien. La ponen a prueba, descubren lo que le falta, lo que anhela, sus inseguridades. Le dan exactamente eso. La hacen pensar que son el hombre que ella estaba esperando con el que ella se siente completa. Y luego sucede todo lo que mencioné anteriormente. Se aprovechan de ella. ¿Cómo evitar ser una víctima del love bombing? Obviamente trabaja en tu autoestima y pon límites y respeta tus límites. Ahora, una mujer que tiene autoestima alta, que sabe lo que vale, que se ama, que ella misma se pone en un pedestal, también puede que salga con uno de estos hombres. Y ella quizás no se da cuenta inmediatamente. Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a que me muestren mucho interés desde el principio y que hagan algunas de las cosas que estos hombres hacen cuando primero tratan de conquistarte. Como recibir muchos elogios, grandes gestos, regalos, mucha atención. Pero no rompo mis límites. Las cosas siempre progresan a mi propio ritmo. No dejo que me controlen, que me falten al respeto. No siento que le debo algo a alguien si deciden darme algo o hacer cosas por mí. No me ilusiono con palabras. No les creo nada hasta que lo demuestren con acciones. No comparto cosas personales muy pronto. No hablo con uno a la vez. No salgo con uno más de un par de veces a la semana durante los primeros meses. No sexo si no es una relación formal, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como yo hacía las cosas cuando estaba soltera y conociendo a hombres. Entonces no me apegaba a cualquiera. El hombre que trataba de love bombing mejor se da por vencido. No puede obtener nada de mí. Me va a poner en un pedestal y me va a dar regalos y le voy a decir gracias. Y cuando trate de cobrarme, le voy a decir excuse me, yo no te debo nada. Cuando trate de asfixiarme con llamadas y mensajes, no le voy a contestar. Si trata de reclamarme y controlarme, le voy a decir adiós. Un hombre así mejor pasará a la siguiente, a la que sí se va a ilusionar fácil y rápido y a la que sí le puede sacar provecho. Entonces, mujer, créeme que mientras tengas amor propio, sepas lo que vales, eres feliz soltera, no necesitas a otra persona para sentirte completa y tienes tus límites bien claros y no los rompes por nadie, no estarás en peligro de ser víctima de unos de estos hombres. Deja que lo intenten. Disfruta lo que te digan, lo que te dan, pero no lo creas. No te ilusiones y no sientas que le debes algo a alguien nunca. Cuando decidas dar, ya sea amor, atención, ayuda, regalos, es porque estás tan llena del amor que tú te das y que te dan los demás que das de tu desbordamiento, de tu overflow. Das porque quieres, porque se lo merecen, porque te hacen feliz, no porque esperas algo a cambio. Acuérdate. ¿Alguna vez has sido víctima del love bombing? Cuéntame tu historia en los comentarios, las estaré leyendo. Y dejen sus preguntas si las tienen. Espero y les gustó este video y que fue de ayuda para ustedes. Si fue así, por favor, compártelo en tus redes sociales y dale un like. Muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!